hola que tal mis amigos saludándolos una vez más subiendo este vídeo sobre unas preguntas que me hicieron de el vídeo con el audio original de el salón buganvilias si existe ese vídeo pero no ha salido todavía la luz porque tengo entendido que se quedó como parte de evidencia a la policía con él a pesar de que han pasado ya varios años queda todavía como un caso sin resolver de la tragedia que pasará el 15 de mayo de 92 porque a mi compa chalino lo encontraron el 16 o sea que la triste noticia es de qué pues lo ultimaron en parte de la madrugada y una persona lo encontró en en la presita el 16 de mayo del 92 y me han preguntado oye el vídeo ese de la presentación quién lo tiene o si lo venden realmente ese vídeo lo vendieron pero está totalmente editado incluso yo lo tengo lo compartí aquí en mi canal para que lo vieran y lo escucharán ustedes y ahorita les voy a mostrar el disco es un disco que sacaron de aniversario de la compa chalino el cual incluye 15 canciones y 10 vídeos supuestamente de esa presentación lo vendió musa pero como les digo está totalmente editado las únicas que han salido con el audio original es las nieves de enero y el general y el sargento no hay más hay gente que asegura que lo tiene y pues el motivo el cual no lo comparten ya es decisión de ellos yo nada más sé que la señora marisela tiene un vídeo y algunos familiares y la policía les muestro el disco es este como les digo tiene 10 10 15 canciones porque es disco y es dvd me imagino que antes era un vhs o no no se va dependiendo a la época ya como va avanzando la tecnología en este supuesto disco vienen 10 vídeos de esa presentación de el salón bugambillas el cual viene las nieves de enero los chismes el navegante el corrido de mario peralta digo mario portillo hay que hacer una corrección alma enamorada el corrido del coquillo castro prenda el alma nocturno a rosario maría de la luz y tino quintero pero es totalmente falso este disco por qué motivo porque hicieron una modificación en cuanto a los audios no son en vivo y la otra es que hicieron unos ajustes en el vídeo como para ajustarlo a ciertas canciones porque si se dan cuenta incluso yo he creado ese tipo de vídeos de que está cantando y termina de cantar y ya de cuenta que todavía se queda así como que la boca moviéndola cuando realmente ya no concuerda el audio con el vídeo entonces esperemos salga para que la raza lo disfrute y pues aunque un día salga a la venta pero no sé realmente en cuanto lo vayan a vender yo creo para la raza que que está interesada el precio es lo de menos pero el chiste es de pues de que salga o que alguien que lo tenga o no lo quiera hacer llegar o compartir o algo aquí lo subimos con mucho gusto y pues la idea del canal es seguir recordando a mi compa haciendo más vídeos para darle cierta información a la raza que no lo conoce yo empecé escuchándolo con 12 canciones y un día me fui a un ciber y resulta que con un programa que se llamaba Ares encontré 100 canciones bueno los invito a que se sigan suscribiendo a mi canal próximamente estaré subiendo más vídeos explicando algunas cosas así como canciones inéditas que hay para toda la gente que busca algo nuevo incluso hay canciones que para algunos pues como les podré decir no son tan nuevas porque como ya las escuchamos a diario pero hay gente que que se emociona con cada cosa que sale y la idea es esta de seguirles compartiendo más cosas que vayan conociendo más más a fondo la la historia de mi compa Chalino yo les estaré practicando como empecé yo también a escuchar sus canciones cosa que a mí no me gustaba su música para nada porque porque pues nunca la había escuchado entonces sigan suscribiéndose a mi canal compartan y no olviden regalarme un like y y y y y